Ariel Gillebrand, primero que nada agradecer la oportunidad de formar parte del club. Yo que vengo del norte, se nota el esfuerzo y lo difícil que está en cuarto nudo federal. Esta temporada la verdad que no está fácil. Y bueno, que se animen desde ya, muchas gracias. Después, como sabrán, la conformación del plantel, muy atípica tener solo cuatro mayores. Lo que creo que los chicos van a tener una gran oportunidad es, cuando uno es chico, lo que más quiere es jugar. Y veo que van a tener esa oportunidad, son chicos del club, chicos también de Neuquén que vinieron a mostrarse. Y no hay nada más lindo que jugar y si te va bien, mejor, pasa más rápido la temporada y todo más ameno. Pero creo que va a ser una temporada que vamos a tratar de guiarlo a los chicos, los más grandes. Y nosotros vamos a necesitar muchos de ellos porque la verdad que el básquet se volvió muy físico. Y hoy se juega con ocho o nueve jugadores y la verdad que tenemos que ser un equipo largo. Después, muy cómodo, hace una semanita que estoy acá. Tengo que recalcar la calidez humana, la verdad que no hubo un día que alguien no te invite a la casa a juntarnos. Fue mi cumple, apenas llegué. Tuve la posibilidad que Manu me abrió las puertas de su casa, comer un asado, hacer planes con los chicos. La verdad que eso habla bien. Más de gente que está más de 2.000 kilómetros. Nosotros, si bien somos jugadores, esto es un trabajo, la parte humana se recalca. Y no sé si uno se pone más viejo y más melancólico, pero bueno, es así, se valora mucho. Y desde ya también agradecer a la comisión y a la dirigencia. Yo, Petrolero, conocí jugando en contra, TNA. Y la verdad que valoro mucho el famoso renacer de las instituciones. Hay épocas buenas y hay épocas malas. Y lo bueno es cuando no te va bien, volver a apostar, volver a intentar cambiar o modificar lo que no dio resultados. Y dar para adelante porque no hay semillero, no hay inferior que crezca si no ve una primera. La primera es el espejo de cualquier club. Y los chicos se contagian, se motivan. Y si uno tiene una primera y los chicos de 10, 12, 13 años quieren llegar a esa primera, ayuda un montón. Y como esto es un club de barrio, un club de ciudad, de ciudad chica, yo creo que los chicos, más con la moda del fútbol ahora, gracias a la selección, tienen que volver a la cancha de básquet y no hay ambiente más lindo que el básquet. Para crecer, lo dice una persona que se fue a los 15 años de su casa, de los ambientes más sano que conocí. Así que muchas gracias. Gracias.